quieres saber cuántas cuadras hay en un techo aquí te voy a enseñar una forma fácil y rápida para saber cuántas cuadras tiene como por ejemplo este es un triángulo entonces aquí una forma sencilla es medir cuánto tiene a la mitad ahí tiene 14 pies entonces 14 pies la mitad de 14 son 7 hasta aquí ahí tenemos la mitad entonces ahora lo que hay que hacer es medir esa parte todo lo que da ahí son 11 pies con 11 son 22 pies ok la mitad tiene 22 pies y en medio tiene 14 14 pies entonces lo que hacemos es medimos 14 por 22 son 308 quiere decir que son aproximadamente tres escuadras en este triángulo y lo mismo en este igual una forma fácil y sencilla es buscar el centro en el centro tiene 22 pies el centro y aquí marcamos 11 que es en esta línea de aquí entonces aquí lo que hacemos es medimos cuánto da el techo en esa sobre esa línea son 26 son 26 por 22 26 por 22 digamos 6 escuadras entonces aquí tenemos 6 escuadras y 3 aquí serían 9 9, 9, 18 escuadras ocupamos 18 escuadras para dejar toda esta parte de acá arriba y esto es una forma rápida solamente yo lo ocupo como por ejemplo aquí está esta parte de acá arriba está la parte de abajo entonces cuando nos traen material nosotros sabemos aproximadamente cuántas cuadras vamos a ocupar en cada sección para no poner teja además o en todo caso poner de menos y eso es solamente para calcular así de una forma rápida y sencilla y que funciona bastante bien